Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gorospe y esto es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Novo Nordisk lanza su nueva estrategia de responsabilidad social, vencer la diabetes. En un momento de gran necesidad de salud global, Novo Nordisk anuncia el lanzamiento de una nueva estrategia de responsabilidad social, vencer la diabetes. La estrategia fortalece el compromiso de Novo Nordisk e introduce nuevas ambiciones a largo plazo para proporcionar acceso a la atención de la diabetes asequible a pacientes vulnerables en todos los países y para garantizar que ningún niño muera de diabetes tipo 1. Janis Malis, director general de Novo Nordisk, México, dijo que el objetivo de la compañía para vencer a la diabetes es necesario ahora más que nunca. A medida que la diabetes continúa aumentando en un momento en el que el mundo sufre la pandemia más devastadora de los últimos tiempos, la estrategia tiene tres pilares esenciales de acción, prevención, acceso y asequibilidad e innovación. Como primer paso, ante la ambición de facilitar el acceso a insulina asequible a pacientes vulnerables en todos los países Novo Nordisk, México, pone a disposición de los pacientes mexicanos insulina de temir e insulina aspartica bifásica con un 70% de descuento contra el precio máximo de venta en cadenas de farmacias participantes como farmacias especializadas y farmacias Guadalajara. La gente con diabetes es considerada una población altamente vulnerable en la emergencia sanitaria de COVID-19. Mantener los niveles de glucosa en sangre lo más cerca posible de la meta de control es clave y aún más en este contexto. Además de tratamientos innovadores, están comprometidos a ayudar a la sociedad a vencer la diabetes acelerando la prevención para detener el aumento de la enfermedad, así como brindar acceso a atención asequible a pacientes vulnerables en todos los países. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión con otra noticia de salud para El Médico de Hoy.